Hola amigos de Youtube en el video anterior hice la primer parte de la critica del anime Naruto bueno pues este es el video final así que comencemos. A continuación una descripción de los personajes del anime. La gran mayoría de los personajes introducidos en la serie son ninjas provenientes de las distintas aldeas y facciones que aparecen en la historia. Los protagonistas pertenecen a la aldea oculta de la hoja y la historia, si bien no gira en torno a ellos, es narrada mayormente con base en sus aventuras. Naruto Uzumaki, Uzumaki Naruto. El principal protagonista y que da nombre a la serie, es un joven ninja que alberga en su interior al demonio Kiri. Su principal aspiración y objetivo en la vida, es convertirse en el ocaje de su aldea, puesto que nadie quería estar cerca de él por causa del demonio que hay en su interior. Así que al convertirse en el líder de su aldea, podría demostrar a todos su verdadero poder y valentía a 23 sus compañeros de grupo, al inicio de la historia, son Sasuke Uchiha, Sakura Aruno y Kakashi Atake, este último su maestro. 24. Con el avance del relato, dicho grupo cambia a partir de que Sasuke decide abandonar la aldea para llevar a cabo su venganza personal. 34. Poco después, Naruto se convierte en aprendiz de Hiraiya, un pervertido guerrero. Sasuke Uchiha, Uchiha Sasuke, es miembro del clan Uchiha. 34. Es un chico serio, aunque posee gran habilidad para las artes ninja en especial el estilo de fuego 24. Su objetivo es hacerse lo suficientemente fuerte como para derrotar a su hermano mayor Itachi, 3132 que asesinó a todos los demás miembros de su clan 70 en lo sucesivo, abandonará la aldea para entrenar con Orochimaru un ninja despiadado, que busca dominar todos los ninjutsus del mundo y conseguir vida eterna. 34. Sakura Aruno, Aruno Sakura, es la única chica del grupo, quien inicialmente está enamorada de Sasuke, tal como todas sus compañeras de la academia y desprecia a Naruto 24. 35. Al avanzar la historia ve que Sasuke comienza a apreciarla y de la misma manera la chica empieza a apreciar al segundo. 36. Se convierte en aprendiz de Tsunade, con quien aprende técnicas medicinales ninja. 37. Kakashi ataque, ataque kakashi. Es el primer maestro del equipo de Naruto, Sasuke y Sakura. Es un ninja experimentado, severo a primera vista y amante de las novelas para adultos que se preocupan mucho por el trabajo. En equipo 24 posee un Kekai Genkai, el Sharingan en su ojo izquierdo, el cual consiguió de parte de un miembro del clan Uchiha, que era amigo suyo y se lo entregó antes de morir, Obito Uchiha. 73. Este se lo dio en una situación desesperada. 76. Con este ojo, Kakashi ha copiado muchas técnicas de otros ninjas, lo que le ha valido el apodo del ninja que copia. Además de los personajes principales se encuentran los otros equipos de ninjas que compartieron clase con Naruto en la academia ninja, junto a sus maestros. 75. Destacan los grupos formados por Shikamaru Nara, Tsugiaki Michi e Ino Yamanaka Isusensei Yasuma Sarutobi, 75. 75. Quienes conformarían el trio Inoshika CH, Inoshika CH, el de Shino Aburame, Kiba Inuzuka Jinata Yuga Isusensei Kurenai Iei, 75. 75. Y el conformado por Nethiriga, Rogle e Itenten Isusensei Maito Gai, estos últimos son un año mayores que los demás, 75. Y los ninjas de la arena Gaara, Kankur y Temari. Otros personajes importantes en la historia son los tres ninjas legendarios, o los tres legendarios Sanin, Hiraiya, Orochimaru y Tsunade, 76. Al igual que los miembros de la organización Akatsuki, ninjas renegados de diversas procedencias cuyo objetivo es capturar a los demonios Bif por algún motivo que se va revelando conforme avanza la historia. Esta organización fue creada bajo la influencia de Obito Uchiha, que junto con Madara Uchiha y la diosa Kaguya Tsutsuki serían los tres antagonistas principales. Por una parte Naruto es gracioso, pero a la vez torpe ya que siempre quiere hacerlo todo y demostrar que él es el mejor. Sasuke tiene un genio de los mil demonios, aunque a la vez simpático y atractivo para el anime. Sakura es la chica con más inteligencia claro que se, le pueden ir las cabras ya que como sabemos Sakura está enamorada de Sasuke. Kakashi es el sensei de estos tres pendejos, aunque a Kakashi se le puede considerar como una persona tranquila pero con una apariencia muy reservada. Sin lugar a duda Naruto es en anime increíble que por supuesto se merece un 10 de mi parte. Bueno mierdas esto ha sido todo por ahora ya saben suscríbanse denle like y síganme en mis redes sociales de aquí abajo.